De la misión de muellos movimientos, de los de Osler, en la cartola los únicos cheques de ese mes que no se pueden visualizar son esos dos depósitos, no estaría en marcha el tiempo. De la garantía, sí. Entonces no tenemos el rapado, de igual manera yo ya le pedí a Andrés que me voy a hacer la continuación del, porque yo me iré en los correos y el único correo que encontré fue el correo del 29 de abril que mandas tú, que me copias. El ruido que se escucha atrás no lo pesquen, ¿ok? Osler te entregará tres devoluciones de la reserva, pero no mencionas las devoluciones de la reserva. Tiene que ser un correo anterior tuyo y no lo tengo. Sí, pues si tenés que ver y ver lo tuyo también. Y eso, ¿ese crédito se está pidiendo con la cual interesa? Vamos. Vamos, yo soy un montón. Sí, pues para si lo mismo le estaba diciendo el vídeo, escribí el tema de la... De la cuestión de la camioneta, sin ver si es que se conflictaba. Y por qué él no había incluido en el último detalle los pagos que yo les había mencionado, que había hecho, era porque en las notas de la factura, la cantidad chilena consolidada, emite el juego. Se paga y a fin de mes se emite la factura. Pero una parte de esa factura es exenta y la otra es afecta. Y ese detalle no lo tenemos hasta que todavía emiten la factura. Sí, pues porque hay que recibir eso, eso fondo, o la gris, o como sea, que no... Lo hay momento porque no son menores. Una... Esa lesión no me sirve porque yo estoy aquí haciendo una misión. Sí. Ajá. Bueno, sí. Cuando estemos en la novena parte de esto, voy a ponerme todas mis cosas. Voy a ponerme todo lo que tengo, aleatorio. Y que copien a Alibay, porque yo normalmente las recibo y se las revío a Alibay porque no está copiado. Por si a mí se me pasa en realidad, porque yo por lo general las pecho y se las revío al tiro para que no... Para que a mí no se me olvide de mandarla. ¿Ya murió uno? Es... Ah, y entonces te quiero comentar. ¿Cómo tan mal? Y luego estuvimos hablando con Joaquín porque existe este mes una doble facturación de internet y telefonía. ¿Por qué? Porque eso yo le decía a Joaquín, ¿por qué se desarrolló esta duplicidad ahí? Es porque para poder instalar GTD teníamos que tener vigente Entel. Y como Entel es factura despasado, entonces en mayo entiende factura abril. ¿Vaya ese truco que ocupo para poder mover las cosas mucho más rápido? Es bien fácil. Y a su vez Entel también es factura. Porque yo vaya en Entel, que es por lo general que hicimos... Para no tener aquí sacando una, luego mover la otra. No, simplemente lo hacen así. No, sí, porque el finito se hizo en mayo. Voy a la ciudad, porque... Cuando hicimos el cambio de oficina, pero factura... Más, a ver, varias personas ahí. Ahí puedo, voy a poder hacer este video, terminar este video mucho más rápido. Entonces, es el pase de factura, por eso entiendo, van a tener dos de factura. Porque por ejemplo, vamos a quitarle a él y yo la factura. Yo no tengo nada. Eso registro. Bueno. Sí, pues eso le decía yo cuando la factura tiene que darme todo a mí. ¿Qué es lo que dice? No, 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 no. ¿Qué es lo que podemos hacer? Después de que me ha dado un espalón completo, sin que te le hagan daño. Con las copitas para pros. Le dicen así porque eso tarda mucho más en disparos. Ya sé que no soy un pro. ¿Por qué hay una persona que se llama Neveraman? Ese es refri en otro país. Ese es refrigerador en Educadito Holandia. Truco para llegar mucho más rápido. ¡Listo! Están metidos ya. ¡Listo! 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 Es mucho más rápido que el rey. ¡Vamos! ¡Porque está! ¡Bajo el suelo! ¡Listo! Ahora esto lo voy a cortar al tiro. ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Sí, sí, es que hay uno. Bueno, señor. Ay, me muero. No robaste el helicóptero contra esta parte ¿Dónde tienen el helicóptero? ¿Dónde tienen el helicóptero? Creen que iba a estampar el helicóptero contra la casa Y iban a morir Y no los iba a revivir Hasta que me dieran todas sus cosas y luego los revivo A ver, ¿qué pasa si tiene robots? ¿Personas? ¿Personas? ¿Peligro en el hombro? No, peligro acá ¿Peligro en el hombro? ¿O no? Están muertos No estampes el helicóptero Acá Vamos Tú te mueres ¿Por qué cambió un escar por un escar? ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Gracias! ¡Muerto! ¡Gracias! ¡Muerto! 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 Yo lo gasté antes porque quería No me gustan Te lo quité hola adiós wiii vamos al disco vamos al disco siii oh ya hice la misión pero quiero intentar ganar asi que este sera el video y tambien te estaré en el canal y si llegamos a un like meta un like para hacer cuarta parte yo estoy aqui tranquilo tranquilo pero amor donde esta? uuuu y 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